Me enfrentarás a un... Última lucha de la tarde. Combate estilo australiana dos contra dos. El primero en arribar a este cuadrilátero. Es uno de los luchadores con más potencia. El mejor entrenado. El que practica con las fuerzas especiales de diferentes países el combate cuerpo a cuerpo. Aquí está uno de los pesos pesados. Él es Mike Stallone. Y ahí aparece Stallone. Otro amigo del diablo. Miren el tamaño de esos brazos. Tremenda musculatura. ¿Cómo voy a creer que así? La que tiene Mike Stallone. Es poco más que un cuento. ¿Cuál es la gracia de chistir? Ahí está. Sobre el cuadrilátero. Rival de Mike Stallone. Es el guerrero Ayanti que cuide el oro de su pueblo. Una de las leyendas de la lucha libre profesional. Aquí está Musambe Tutu. Aparece Musambe. Perfectamente entrenado el africano. Perfectamente entrenado el africano. Una montaña de músculos. El que entrena con los leones. El que alguna vez obtuvo el título de campeón africano. Para ver, para ver. Hay que saber mirar. Recibiendo cariño del público. Arriba el cuadrilátero. Musambe Tutu. Compañero de Mike Stallone. Un hombre de una masa corporal impresionante. Veinte años de trayectoria en la lucha libre profesional. Aquí está Ripper Ravina. Potente y experimentado luchador. Luchador. ¿Cuál es la respuesta que nos buscas hoy? Decime cuál es la postura o razón. Qué necesidad de combatir a la lucha libre. Ingresa Ripper al cuadrilátero. Fija la mirada en tu chur. Hará dupla con Stallone. Ahora sí. Veo melena rubia el viento. Escucho ruido de motocicleta. Aquí está el campeón del pueblo. Vicente. Vicente. Piloni. En la oscuridad. Yo quiero ver la luz. Estalla el microestadio sudamericano. Quiero quemar mi luz. No mirar atrás. Vuelve oficialmente, Biloni. A la lucha libre profesional. No es cierto que ya estoy muerto. No digas que todo va a seguir igual. Excelente fórmula de Biloni. Miren el diámetro de esos bíceps. Miren esos tríceps. Qué pelea no se espera. Recibiendo también el cariño del público. Compañero de Buzame hoy. Aquí está el campeón del pueblo. Vuelve oficialmente, Biloni, 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 Biloni. Todo está dispuesto arriba del ring. Ya comienzan los cruces entre la dupla conformada por Muzambe Tutu y Vicente Biloni. Y Ripper Rabina que comenzaba a atacar antes de que suene el campanazo. Castigando duro, duro. En uno de los rincones del cuadro meanderó a Muzambe Tutu, el guerrero Ayanti. Y así comenzó la última lucha. Dos contra dos. Ripper Rabina que no le da respiro al guerrero Ayanti. Al campeón africano, a Muzambe Tutu. El fuerza, el poderío. Los 144 kilogramos de peso de Ripper Rabina sobre Muzambe Tutu. Estremece el ring, Ripper. Sufre el guerrero Ayanti. Qué combate. Está Tutu, está Biloni, está Ripper y está May de escalón. Qué final de tercera fecha morena. Así es, se enoja Ripper Rabina ahí con el árbitro. Y rápido y ágil. Esperaba con patada. Muzambe Tutu que se lleva la ovación del público presente. Como seguramente estará celebrando toda la familia que nos sigue a través de la señal de QM Noticias en toda la República Argentina. Y a través de Internet en todo el mundo con esto que es lucha extrema. Comienza a hacer valer su poderío el africano. Comienza a despertarse en la African Power. Castiga una y otra vez Muzambe a Ripper Rabina que sufre ahora en la lona del cuadrilátero. Queda sentido en la zona lumbar de Tutu. Acaba de levantar 144 kilos de peso. Así es, pero sin embargo todavía tiene energía el africano. Plancha ante Ripper Rabina que se para la espalda de la lona. Y observa atento el campeón del pueblo Vicente Biloni. Que quiere demostrar que está en condiciones de luchar por el cinturón de campeón de lucha extrema. Pero en el otro rincón Mike Stallone. Aquel que lo lesionó y lo dejó durante una temporada fuera de la lucha libre profesional. Y ahora sí vuelve Biloni oficialmente a la lucha libre. Ahí está Biloni volando. Intacto el campeón del pueblo. Como en las viejas épocas. Veo volar al águila rubia y me emociono Moreno. Así es, volvió el vuelo de Vicente Biloni. A través de lucha extrema. Tocó la palma Mike Stallone. Y ahora una vez más se enfrentan estos dos auténticos luchadores profesionales. Y prevalece la fuerza de Vicente Biloni. Ante la ovación total del público que nos acompaña en el estudio de lucha extrema. Escuchen en casa. Escuchen Moreno. Ruge la leonera. Porque volvió el corazón de León. Volvió el que todo lo puede. Volvió Biloni. Y la gente está feliz, Moreno. Así es. Y Biloni volvió con toda la energía. Había estado en el primer programa de lucha extrema. Se preparó. Se entrenó una vez más. Y ahora, ahora lo deja sin respirar. A Mike Stallone lo da vuelta una y otra vez. Y Biloni volvió a ser el que todos querían ver arriba del ring. Este luchador extremo no le da respiro a ningún oponente. Vicente Biloni una vez más para un vuelo. Prepara altura Biloni. Entregado escalón. Tremendo tacle desde la tercera. Tremendo tacle de Biloni. Que está intacto. Entra una vez más Biloni. Lo va a llevar contra uno de los esquineros. Lo tiene. Y ahí lo tiene a maltraer. Lo tiene a maltraer. Hay sangre en el rostro de Estalón. Atento al médico. Atento al médico. Hay sangre en el rostro de Estalón. Poco le importa Biloni. Que continúa con el castigo. El que entra ahora al cuadrilátero. Es el campeón africano. Es Musape Tutu. No le dan tregua. No le dan respiro. A Mike Stallone. Y ahora Vicente Biloni que provoca a River Rabina. Que observa atento. Tiene uno de los esquineros lo que está sufriendo. Su compañero Mike Estalón. Final impresionante que estamos viviendo en este tercer programa de lucha extrema. Por QM Noticias. Necesita el cambio Estalón. Está destruido. Piedad Tutu. Piedad Biloni. No ingresa Ripper. Y recibe un castigo bestial. Mike Estalón. Firmado por Tutu Biloni. Así es. Vicente Biloni que va una vez más a las alturas. Pero no. Ripper Rabina lo empujó. Y lo dejó tendido en el suelo. El castigo por parte de Musape Tutu. A Mike Estalón. Ingresa Ripper Rabina para castigar ahora a Vicente Biloni. Los cuatro luchadores arriba del cuadrilátero. Se le está haciendo el combate de las manos a Rosendi. Se le va el combate de las manos a Rosendi. Y se torna, desprolija la lucha. Pero sigue siendo violenta. Descarga su ira Estalón con el rostro de Tutu. Los vemos a los cuatro luchadores ahora arriba del ring. Y los que están sufriendo son Musape Tutu y Vicente Biloni. Por parte del accionar de Mike Estalón y de Ripper Rabina. Los dos castigando a sus oponentes. Afuera del ring cae Musape Tutu. Los lleva contra el esquinero Ripper Rabina. A Vicente Biloni. Impresionante lo que estamos viendo. Cae. El campeón del pueblo. Castiga a Mike Estalón a Musape. Y ahí está la bala de cañón. Gentileza de Ripper Rabina. 144 kilogramos de peso. Deja noqueado a Biloni. Y debajo Tutu con Estalón. Y golpea al africano. Y lo va a planchar Rabina. Atención. Lo va a planchar Ripper. Miren el tamaño de ese abdomen. No quiero ver lo que suceda Moreno. Planchazo de Ripper. Uno, dos, dos. No, 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 no. Dos, dos, dos dijo. García Rosendi. Se enoja a Ripper Rabina con el árbitro. Mientras abajo del ring castiga. Castiga y fuerte con esa llave Musape Tutu. A Mike Estalón la misma llave. El candado que le aplica Ripper Rabina a Vicente Biloni. Pero rápido ingresó una vez más Musape Tutu. Para ajusticiar a su compañero y amigo de tantas, tantas luchas, Vicente Biloni. Le estaba pasando mal Biloni. Llegó al rescate Musape. Y ahora todos, debajo del cuadrilátero, castiga a Tutu. A Mike Estalón y al Ripper los prepara. Ruja el público. Pide el vuelo del corazón de León. Se prepara. Se prepara Biloni. Se prepara el que todo lo puede. Como la vieja época. Más vigente que nunca Biloni. Nuevamente. Apriete en grabar en casa. Vuela Biloni. Terrible. Terrible vuelo de Biloni. Sentido Ripper. Sentido Estalón. Comienza la cuenta de protección de Rosendi. Y ya hicieron los méritos suficientes, a mi gusto, para llevarse este comparte modelo. Así es, veremos, veremos, veremos qué es lo que dice el árbitro. Están subiendo todos los luchadores. Una vez más al ring. Pero abajo todavía la lucha continúa. Entre Mike Estalón y Vicente Biloni. Y arriba, el que castiga a Ripper Rabina es Muzan Betutu. Lo quieren liquidar. Lo quieren liquidar. Podrán alzarse con el triunfo. Y de esta manera, estar más cerca del cinturón de campeón nacional de lucha extrema. Dice que lo va a liquidar el guerrero africano. Lo quieren liquidar. Quieren llevarse los puntos de esta última lucha de nuestro tercer programa. Podrá Buzan Betutu. Podrá Biloni. Ahí está el culayanti. Suplex de Biloni. Prepara el vuelo el águila rubia. El que resurgió de las cenizas para recobrar lo que es suyo. El cariño del público. Va a volver a volar Biloni. Vuela uno. No, no, no. Uno. Dos. Tres. García Rosetti con dos hasta tres. Y tenemos ganadores en esta última lucha. Y cuando le levante los brazos, oficialmente en su regreso al ring, gana la última lucha. La dupla conformada por Buzan Betutu y Vicente Biloni. Esa es la imagen que quiere ver la gente mediante el cuerpo. El regreso de Biloni. Quiero quemar mi luz. Limpia en el ring. Afuera el talón. Afuera, Ringo, Ravina. Prefiero irme de aquí antes que simular. El cielo ya está gris. Vamos, el aplauso del público. Habrá una tempestad. No hay tiempo de elegir que te vas a llevar. No hay tiempo de elegir que te vas a llevar. Te llevaré hacia un rincón. Donde todos nos puedan ver. Desgrotaré tu corazón. Donde todos nos puedan ver perder. Sube a la lucha. Sube a la lucha. ¡Gracias!